¿Aló? ¿Con quién hablo? Buenas tardes, amigo. Le hablo a John Héroe Lásquez Vázquez, general de la magia, bandido de bandido, youtuber. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, me acordé de una anécdota tan especial, amigo. Oiga. Tranquilo, anécdota. Protagonista de novela, chico Piyín Piyín. Oh, cuánta maldad hay en mí. Oiga, venga, ¿en qué le podemos ayudar, anécdota? Nada, amigo. Solo le llamo a manifestar mi inconformidad con Avianca. ¿Cómo es posible que sus directivas no consientan a sus pilotos, como lo hacía Pablo Emilio Escobar Gaviria, con los que le llevaban los encargos a la USA, amigo? Ah, qué bonito. O sea, Pablo Emilio sí los consentía. Sí, señor. Les tenía prestaciones, se sentía. Les daba primos cada ocho días. Les engallaba el avión con jacuzzi, wifi, equipo de sonido, sillas con masajeador de pilotas. ¿Cómo? O sea, pilotos mujeres. Ah. Nunca habían masajeado a los pilotas a los que... No. Ok, perfecto. Realmente lo de Pablo Emilio era una flota de aviones totalmente fuera de lo común. Con decirles que era la única aerolínea que tenía azafatas despeinadas. Ya, pues, muy bueno y todo, pero no se puede negar que esa flota de aviones la usaba para lo indebido. Claro que sí, amigo. Pablo Emilio Escobar Gaviria usaba sus aviones para cargar kilos de cocaína y para transportar a las amantes que traía desde Brasil. ¿Cómo? Es decir, usaba sus aviones solo para transportar polvos. Oiga, señor. No son cuatro que no cuentan los libros de historia, solo los de yo, Pope, supervillanito. Ay, no, supervillanito. Pero ¿por qué está hablando así? Bueno, pero... Está como todo Peter Pito de Twitter, paño. No, el supervillanito ya no es tan supervillano. Claro que no, amiga. Hablando como de antes. Esa era antes, amiga. Ya cambió, amigo. Cuando hacía cosas que... ¿Qué pasó? Ay, pero ya lo hicieron llorar. Es que Camilo lo... Que mató un hijo. Ya, tranquilo. No, no lo molestes. Ya. Ay, no lo doy. La única manera que nos dé pesar. No entiendo por qué está así hoy. Ay, yo era un pedazo de caja, amigo. No te digas así. No, sí, Santi, sí. Bueno, pero tranquilo, hombre. ¿Qué? Recuerdo a la que le cortamos los piecitos y le rociamos veneno. No, mire, no. Ya empieza con sus cosas malas y yo tampoco. ¿A quién le hicieron eso? A una matica en un jardín, amigo. Creció lo más hermosa. Hasta luego, amigo. Recuerde que le habló Pope, bandido de bandidos. Inspirador de series. Creador de frases como mantente vivo, guerrero. Juego mi vida, rifo mi vida. Al fin y al cabo la tengo perdida. A los años crean sabiduría y Red Bull te da alas. Ay, chau, amigo. No, pero este... Ay, solterísimo.